¿Cuáles son las cinco mejores ciudades para vivir en Latinoamérica y en qué puesto se encuentra Lima? Bajo parámetros como los niveles de estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, la revista The Economist reveló que ciudades de la región latinoamericana le ofrecen una mejor condición de vida a sus ciudadanos. Crisis económica, corrupción, inseguridad y estallidos sociales son algunas de las problemáticas que América Latina ha afrontado en la última década, motivo que ha afectado el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, como cada año, la revista The Economist presentó un estudio en el que midió las condiciones de vida en distintas ciudades del mundo, de este modo, clasificó cuáles son las mejores y peores para vivir en 2023. De las 173 ciudades calificadas, también se incluyó a las de las regiones de América Latina y el Caribe. Para ello, se tomaron en cuenta cuatro categorías, estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente. Estas son las cinco mejores ciudades para vivir, según The Economist. Buenos Aires, en Argentina. A pesar de la crisis económica que enfrenta Argentina, Buenos Aires es considerada como la mejor ciudad para vivir en América Latina por segundo año consecutivo. De acuerdo con el estudio, recibió 100 puntos en educación, el máximo puntaje posible, 85,9 en cultura y medio ambiente, 85,7 en infraestructura, 83,3 en salud y 70 en estabilidad. Oye, con un 70 en estabilidad. ¡Guau! Con un 70 mucho. Está bien, señores. ¡Mudémonos! Sobre este reconocimiento, Fernando Estrafase, secretario general y de Relaciones Internacionales de Buenos Aires, señaló que esto los consolida como una excelente ciudad para vivir, visitar, estudiar y trabajar. La calidad de vida hoy es un factor clave en la competencia por atraer visitantes y talento a las ciudades. En esta línea, este ranking confirma por qué Buenos Aires es una de las ciudades más elegidas por los nómades digitales en todo el mundo y una de las mejores para estudiantes internacionales en Iberoamérica, añadió. Me sorprende que Argentina esté metida aquí. Por eso te acabo de decir, sorprendiendo a pocos y extraños, porque con la crisis económica nadie diría que es un buen lugar para vivir. En segundo lugar, se ubica Santiago de Chile, que recuperó este puesto tras las constantes protestas que se llevaron a cabo durante la gestión de Sebastián Piñer. Claudio Orrego, gobernador regional metropolitano de Santiago, dijo a Fundación Imagen de Chile que este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto de los habitantes, sector privado y los diversos niveles del estado, que han contribuido en hacer de nuestra ciudad un lugar moderno, cosmopolita y con buena calidad de vida. Nunca se puede quedar Chile, siempre veo un par de cositas que Chile está metido ahí. Montevideo, en Uruguay Montevideo, en Uruguay, es catalogada por The Economist como la mejor tercera ciudad de Latinoamérica por segundo año seguido. Uno de los aspectos que más resalta de esta región es su nivel de seguridad, ya que, desde 2013, las autoridades han implementado medidas como la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas con la policía. En 2013, las autoridades de Uruguay se tomaron en serio la seguridad de la capital con el objetivo de brindar resguardo a sus habitantes y cuidar a los turistas. Para ese fin, instalaron un sistema de videovigilancia con 300 cámaras que reconocen situaciones de peligro y activan alarmas para que la policía atienda cualquier incidente de forma inmediata. Asimismo, según un estudio del Institute for Economics and Peace, el país en general es considerado como el número 46 de una lista de 163 países con mayor paz y seguridad. Me sorprende de verdad que Uruguay esté metido aquí porque casi no escucho en varias reacciones de la que hago, de economía, de un montón de cosas, no escucho Uruguay y me sorprende eso, de verdad. San Juan, en Puerto Rico ¿Cómo? ¿San Juan, Puerto Rico? ¿Qué? ¿Está Puerto Rico? Pero Puerto Rico es súper inseguro y eso que mi gente de Puerto Rico ya no sabe. En cuarta posición de dicha lista está San Juan, en Puerto Rico, que retrocedió dos posiciones. Aunque se encuentra rodeado de mar y naturaleza, sus niveles de inseguridad la han vuelto cada vez menos pacífica. Por Dios, si los artistas de Puerto Rico se van de la isla por la inseguridad, bueno. En un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, realizado con ayuda de Estados Unidos, se indica que esta ciudad ocupa el puesto 20 de las más peligrosas a nivel mundial. No entiendo eso. Mira que lo dije antes de empezar. ¡Quinto! ¡Oh! ¡Quinto lugar, señores! ¡Recojan todo! ¡Lleven su... ¡Lima, Perú, señores! ¡En el top 5! El top 5 de las mejores ciudades para vivir en América Latina lo cierra Lima, en Perú. La denominada Ciudad de los Reyes subió una posición. Sin embargo, este resultado podría verse afectado en el próximo estudio, ya que el alza de inseguridad y el encarecimiento del costo de vida vienen afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Los enfrentamientos mortales en Israel y Perú redujeron las puntuaciones en esos países. La inflación podría conducir a nuevas caídas en los puntajes de estabilidad y, por lo tanto, dañar los puntajes generales de habitabilidad en muchas partes del mundo durante el próximo año. Precisa la investigación. Hay que ser ciego para no darse cuenta que la inseguridad ciudadana en Lima se ha vuelto pertenida. Sí, pero eso se ha vuelto así por los extranjeros, Ugi. Eso hay que decirlo. O sea, en todos los países hay inseguridad. Había en Lima, pero Ugi ha aumentado muchísimo después que esto se ha llenado de extranjeros. Sí, no, sí. De hecho, tú me lo decías, me decías que en ese país no había delincuencia porque todo el mundo andaba con su celular. Te robaban de otra forma, ¿no? Como las estafas que te hicieron a ti. Sí, sí, sí. No, la verdad que Perú, cuando yo llegué en el 2009, era mucho más seguro que ahora. La delincuencia ha aumentado y es simplemente por esta cuestión de los extranjeros que ni voy a mencionar nombre. La cosa sí se está poniendo fuera de control. Que de hecho, leí varios artículos hoy de que decía que ayer los extranjeros armaron un montón de cosas en... Una gresca hubo en Cerca Gamarra, pero también leí que para el centro de Lima eso fue una epidemia. La policía matándose con los extranjeros, una locura. De todos los países que mencionaron ahora, para mí, no es porque yo vivo aquí y mi esposa es peruana, pero a mí me encanta Perú por la diversidad, por la comida que barata, porque sigue siendo más barata que en República Dominicana. Ah, eso es de lejos. Este, por un montón la gente que son súper buenas. Hay algunos que se pasan, ¿eh? Hay algunos que se pasan, pero hay muchísima gente buena en Perú y de verdad que yo estoy contento en este país. Este, si te gustó esta clase de video, déjamelo ahí, por favor, en los comentarios. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse. Esto es Xeneco Show.